¡Suscríbete al canal! El primer cómic cover número uno de DC. Así es, el día de hoy vamos a destapar el primer cómic cover que salió de Funko de la primera aparición de Superman. ¿Qué tal está? ¿Vale la pena? Bueno pues, quédate conmigo por favor y conoce los detalles. En esta ocasión como puedes ver toca el turno de hablar de la primera aparición de Superman. Y con esto también platicar un poco de esta nueva línea que lanzó Funko a finales del 2021 y que pues ya para este 2022 han salido ya más propuestas con incluso otras licencias como Marvel y DC. Sin embargo, esta es bastante importante porque con esta fue con la que comenzaron los famosos cómic cover o portadas emblemáticas de nuestros superhéroes favoritos. Y Funko decidió comenzar con el pie derecho con la primera aparición de pues Superman. Desde hace bastante tiempo honestamente les quería traer esta figurita porque ya tiene ratito que la conseguí pero pues al final me ganó el romance y por eso les traje primero el dúo pack que también acabo apenas de conseguir este año de una de las escenas más icónicas de las películas de Superman que es la escena en donde está volando con Lois. Esta propuesta encabezada por Christopher Reeve. Uno de los mejores Superman para mí a la fecha. Creo que es uno de los mejores. Y bueno, si no has visto el video por aquí te lo dejo. Y ahora en esta ocasión como te comento tenemos pues esta vitrinita en acrílico que pues está bastante bonita y les digo también ya hay otras licencias que están participando como es el caso de Disney que está lanzando pues las portadas me parece que de los VHS de algunas películas muy emblemáticas como ahorita me viene a la mente porque apenito lo acabo de ver que ya llegó a México que es la versión de creo que La Bella y la Bestia pero también ya salió El Rey León. Está en la portada por supuesto Mufasa y bueno van a seguir saliendo. En el caso de Marvel ya llegó a México por ejemplo Moon Knight lo cual es bastante irónico porque es como por ahí del número 8 sin embargo el número 1 que es La Bruja Escarlata aún no lo he visto a la venta en muchos lugares en México. ¿Sale? Y bueno como les comentaba esta es una nueva propuesta no es una línea que ya tenga mucho tiempo realmente apenas comenzó el año pasado y en el caso de DC por ejemplo está pasando algo muy extraño ya tenemos tres versiones distintas de Batman mientras que de Superman solo tenemos esta versión y no hay tantos personajes todavía a la venta me parece que también ya salió Wonder Woman mientras en el caso de Marvel sí ya tenemos más propuestas de hecho algunas tiendas ya están manejando preventas incluso ya empezaba a llegar Doctor Strange y les digo también va a salir dos versiones de Thor una exclusiva de Walmart y la otra no me acuerdo si es regular. El asunto es que como puedes ver se está poniendo bastante de moda estas vitrinitas que son básicamente exhibidores de acrílico que incluyen la figura sin embargo no es posible sacarla digo hay gente de hecho he visto ya algunos videitos que han explicado cómo puedes pues despegar la vitrinita para poder toquetear o sacar el funquito sin embargo honestamente yo sí pienso dejarlo así tal cual como está en su lugar ¿vale? y pues ya sin más vamos directo a ver el análisis de la caja como puedes ver la caja es mucho más alargada que por ejemplo una caja quizá de una figura de 6 pulgadas pero no está tan grande como quizá a lo mejor una de 10 pulgadas como el Jumbo que ya te traje de Superman lo que sí es que la caja está muy bonita de hecho algo que me gustó mucho es que aquí es cuestión de gustos hay gente que prefiere coleccionar estas cajitas así tal cual con la caja de cartón que trae y hay otros que si están tirando esta caja le despegan pues el plastiquito que incluye y si los están colocando en la pared ahorita como vas a ver en la parte de atrás tiene unos hoyitos para poderlo incluso montar sobre la pared ¿ok? como puedes ver en la parte derecha tenemos el número 1 en la parte de abajo tenemos el letrerito de comic cover y en la parte del título únicamente dice Superman no dice primera aparición ni nada pero todos los fanáticos sabemos que pues este cómic es muy emblemático cabe destacar que en el primer capítulo de la nueva serie de Superman y Lois hacen referencia precisamente a este momento icónico en el que está levantando este auto si no me equivoco un bochito verde súper emblemática esta escena cabe destacar que apenas estoy en el capítulo creo que 10 de la primera temporada pero está muy buena ya espero más adelante que platiquemos de esa serie espero que también salgan funcos de la serie y pues este momento emblemático lo sacan en el primer capítulo de la primera temporada si no mal recuerdo otro elemento interesante es que en estas cajas si tenemos el letrero de Funko en la parte de abajo y lo tenemos en color blanco en la lateral como todos los demás Funkos también tiene pues conserva más bien el diseño original y clásico en la que podemos ver pues una ilustración completa de la figura tenemos la numeración y bueno aquí tenemos Metropolis en el fondo y nuevamente nos aparece que esta pertenece a la línea de los comic cover ok en la parte trasera está hermosa esta contraportada por así decirlo porque nuevamente tenemos pues el cómic tal cual la portada número 1 del action cómic ahí podemos ver como está rescatando a alguien ahí está el bochito y nuevamente tenemos elementos de marca y tenemos Metropolis en el fondo en la lateral tenemos también el título tenemos la línea y tenemos una ranura en la cual podemos apreciar pues mucho mejor al personaje como viene posado vean y podemos ver incluso pues si la basecita color negro que incluye la figura en la parte de arriba podemos ver que la vitrina de acrílico si incluye el logotipo de Pop y tenemos también en la parte de arriba los logotipos en la parte de abajo podemos ver que efectivamente la figura pertenece al 2021 y el código está impreso y comienza en D también podemos ver que la figura fue hecha en Vipnam y pues ya sin más ¿qué te parece si le hacemos su bonita entrada? Ok, tengo que reconocer que tiene sus puntos buenos tiene sus puntos malos esta propuesta de los comic cover efectivamente no hay manera de sacar el funquito a menos que retiremos la vitrina de acrílico sin embargo como puedes ver la figura es maravillosa es una propuesta muy bonita de la primera aparición y nos damos cuenta desde pues la estética del logotipo y pues realmente es un funco muy sencillo sin embargo la figura y la forma en que viene prácticamente para exhibirse creo que vale muchísimo la pena si eres fanático de hueso colorado de Superman como puedes ver bueno trae un plastiquito que protege la vitrina y obviamente en el momento en que se lo quites pues es muy proclive a que se llegue a rayar ok entonces ahí es cuestión de gustos yo ahorita se lo pienso dejar ya que esté más maltratado si se lo voy a quitar por supuesto pero ahorita no tiene mucho caso porque realmente no hay manera de sacar el funquito sin embargo realmente la figura luce muy muy bonita cabe destacar que esta figura la conseguí por 400 pesos sin embargo hay gente que ya le está dando mucho más cara y pues ya sin más vamos directo al análisis de la figura como te comentaba te digo pues realmente viene en este acrílico viene muy padre la verdad está muy muy chido este se ve muy resistente este acrílico aquí podemos ver lo que te decía del logotipo de pop acá tenemos funko y pues viene prácticamente en esta basecita color negro bastante gruesa me gustó mucho o sea realmente la presentación está muy padre la mía venía rota de todas maneras de aquí abajo pero este les digo me voy a esperar a que se maltrata más para quitársela formalmente aquí ya que estamos en la parte de abajo podemos ver los elementos de marca como el hecho de que viene de Vietnam 2021 y el número de serie ok y como podemos ver realmente es un cartón muchos tenían la duda me habían comentado en Twitter por ejemplo que si incluía tal cual el cómic no amigos es solo un cartón de hecho el mío viene como medio bombo no viene totalmente plano pero pues solamente es el cartoncito con la portada sale y en la parte de las esquinas ahí podemos apreciar que trae los orificios porque la caja de acrílico también tiene aquí los orificios trae dos para poderlo colocar en una pared si lo prefieres por supuesto y pues la idea es montarlo y que quede así como fijo de hecho si he visto algunas personas en Estados Unidos que si lo han puesto para pues evitar tener que poner o utilizar espacio en las repisas sale entonces en ese sentido está muy práctico está muy padre obviamente pues viene tan bien protegido que no no hay manera de que le entre el polvo al funco ya haciendo un acercamiento a la figura propiamente ahí podemos ver que pues sí efectivamente es la primera aparición de Clark Kent como Superman porque el logotipo si te fijas tiene una escueta S y nada más tenemos un logo en amarillo ok pero por ejemplo podemos ver la emblemática pose con las manitas sobre la cintura otra característica de esta versión de Superman es que si te das cuenta y te acercas mucho podrás notar que en las rodilleras tenemos un relieve bueno para empezar tenemos como una especie de rodilleras lo cual pues no es común en los trajes pues actuales de la versión de Superman pero ahí podemos ver estos relieves a la altura de las rodillas como puedes ver está bastante sencillo otro elemento emblemático sin duda es el famoso mechoncito en la frente lo cual está precioso el relieve del cabello se ve muy bien también y vean los colores también están muy padres cabe destacar que pues a simple vista si da la impresión de que esta versión no tiene el logotipo con la S en amarillo en la parte trasera de la capa ok pero podemos ver cómo está ondeándose supuestamente con el viento de esta figurita y les digo pues ahí está la primera aparición ahí podemos ver el coche en el aire ok cabe destacar que en la parte trasera pues incluye una especie de tornillo que es con el que está pues fijo pues el pop ok me imagino que si se retira supuestamente podríamos sacar a la figura en cuestión ya les comentaba que hace poco vi ya hay gente en TikTok y también en YouTube que han explicado cómo podemos sacar la figura de la vitrinita y la cosa es pues que aquí en la lateral con un desarmador parece ser que puedes levantar esta orillita y en automático el acrílico se despega y ya podemos tener la base color negro con el Superman sin embargo yo no voy a intentar esto en casa porque la verdad no sé no sé qué tan viable sea si me da curiosidad toquetearlo sacarlo y todo pero pues la presentación o la idea es pues tenerlo en exhibición para eso es este acrílico para tenerlo ahí en exhibición pero por supuesto ahí ya es cuestión cuestión de gustos ¿sale? platícame tú honestamente te da curiosidad sacar este funquito de la vitrina tú lo piensas dejar tal cual lo vas a poner en una pared o lo vas a poner en una repisa o lo vas a conservar con todo en la caja de cartón que incluye aquí se vale de todo por supuesto cada quien colecciona como mejor prefiere como mejor la acomoda o de acuerdo también al espacio yo realmente había pensado sí colocarlo en la pared pero por cuestiones de espacio me imagino que sí lo voy a dejar en una repisa que estoy ahí poniendo todos los demás superman que tengo pero por supuesto me encantaría que me compartas tú qué opinión tienes de estas propuestas en las cuales pues evidentemente no es tan fácil sacar la figurita realmente están un poco sencillas creo que las primeras versiones hay una versión de batman padrísima que esa sí está muy chida que tiene la capa larga esa sí me gustó mucho en el caso de Disney también estoy viendo que las figuras están un poco sencillas pero muy bonitas por ejemplo la versión de Mufasa del Rey León parece ser una gran propuesta platícame para ti esta figura vale la pena o consideras que es mejor coleccionar las propuestas regulares o exclusivas que maneja la marca Funko también recuerda compartir conmigo las historias que estás construyendo con todas y cada una de tus figuras y colecciones porque recuerda detrás de cada figura siempre hay una historia hasta aquí el video de hoy yo soy Ingrid Cervantes y nos vemos en la próxima de la próxima Gracias por ver el video.